Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Méndez. El día de hoy presentaremos ejercicios específicos para el tren inferior enfocado al área de las piernas, donde nos permitirá realizar entrenamiento funcional con nuestro proceso corporal y también especificar los músculos intermusculares e intramusculares. Comenzaremos con un desplante, que es una posición llevando un pie atrás, y el otro manteniendo en la parte de enfrente. En la parte de enfrente se flexiona a una altura de 90 grados, de igual manera el pie de atrás se flexiona a una altura de 90 grados, tratando de tocar la parte del suelo, quedando un poquito separado del suelo. Llevamos las piernas al ancho de los hombros, manos en la cintura, llevamos la pierna hacia atrás, manteniendo la posición, flexionamos, espalda recta, mantenemos arriba, trato de mantener la parte de la rodilla semi-flexionada para poder bajar. Mantengo arriba, descanso, bajo, dos segundos abajo, subo, dos segundos abajo y mantengo. Regreso a la posición inicial y cambio de lado. En el siguiente movimiento nos acostaremos boca arriba, manteniendo la parte de la flexión de las piernas y los talones a la anchura de los hombros. De igualmente la parte de las piernas, la parte de las rodillas, manteniendo la anchura de los hombros. Vamos a cruzar una pierna, en este caso cruzaremos la pierna derecha, espalda se mantiene recta, cabeza arriba, manos a los lados, cruzamos pierna, hacemos un 4 para poder elevar la cadera con una pierna, subo, movimiento, contraigo la parte de glúteo y la parte de isquiotibial, la parte femoral. Regresamos sin tocar el suelo, mantengo, subo, dos segundos, regresamos, subo, nuevamente dos segundos. Pasando a la parte de potencia y enfocándonos más que todo en la parte de glúteos y femorales, vamos a hacer el movimiento un poquito más continuo, donde hacemos una sentadilla, hacemos salto, rebotamos en la punta de los pies y abrimos. El movimiento sería pies a la anchura de los hombros, que sería la parte inicial de nuestro ejercicio, abrimos para hacer una sentadilla y después regresamos el movimiento. Hacemos un poquito más rápido, movimiento arriba, potencia y mantenemos la parte de coordinación. Continuamos con un ejercicio enfocado a la zona de cuádriceps, que es la zona anterior de nuestro cuerpo, la zona de la pierna, donde vamos a enfocarnos con una liga o un soporte que tenga por abajo de las rodillas en la zona, abajo del popitlio, sin lastimar la zona gangliosa en esta parte. Llevamos las piernas hacia atrás, que nos genere un poco de resistencia para poder activarnos. Hacia atrás, activo la zona de cuádriceps, mantengo dos segundos, regreso, mantengo semiflexionado, bajo, dos segundos, subo, nuevamente, bajo, mantengo dos segundos y subimos nuevamente. Ahora realizaremos una sentadilla con la parte del apoyo de una fitball, que es una pelota un poquito más grande, que nos permite tener un apoyo directamente en la zona de la pared, que lo ubicaremos a la altura de la cintura, ni muy arriba en la parte de la espalda, ni muy abajo en la parte del glúteo, directamente en la zona lumbar, que nos permitirá mantener la zona estable del movimiento. Llevamos los pies a la anchura de los hombros, un poco adelante es que mi cuerpo quede ligeramente en diagonal, la espalda queda completamente recta, que va a pasar la bola, como si fuera un rodillo en la parte de la espalda. Mantenemos la espalda recta, bajamos, llegamos los brazos al frente, mantenemos tres, cuatro segundos, subimos nuevamente, semiflexiono, mantengo bajo, bajo, tres, cuatro segundos, la cadera tiene que mantener siempre hacia atrás. No puedo llevar la cadera hacia adelante porque me puedo descuadrar y me puedo lesionar la parte lumbar. Hacia atrás siempre, subimos, bajamos nuevamente, mantengo, tres, cuatro segundos para tener la parte de contracción. Todo mi músculo está contracturado, está fortalecimiento. Estos ejercicios que vimos ahorita nos permiten prevenir la parte de lesiones, fortalecer músculos grandes como tal y nos permiten estabilizar músculos pequeños, que son también parte de ligamentos, parte de articulación y lo que son la movilidad adecuada.